El Archivo Histórico Provincial también tiene opciones para activar el modo verano y qué bueno recibir en esta ocasión a María Rosalia Ramírez Aguilar, especialista del Archivo, a quien le doy la bienvenida y las buenas tardes, Rosalia. Muchas gracias por estar aquí siempre con ustedes, acompañándolos en este proceso tan importante como es la comunicación y la transmisión de tantas invitaciones en este verano. Queremos, el Archivo Histórico Provincial, antes de comenzar a hablar de las actividades, queremos resaltar que nuestra sección de base, como bien se decía en el acto por el Día del Historiador, fue reconocido a vanguardia nacional y queremos no pasar por alto este hecho tan importante que nos ha llevado a tener este importante resultado. Y decirles que nuestra sección de base, con el cospicio de la UNIC Provincial, vamos a estar desarrollando una jornada de verano, algo atípico porque el Archivo Histórico generalmente en el verano está en descanso, pero este verano es un verano diferente, a modo verano, como bien se dice. Y entonces, como es el lema del verano, decirles que nuestro Archivo Histórico estará desarrollando una serie de cursos de verano muy interesantes, haciendo la invitación a todos los niños mayores de 5 años, también adolescentes, jóvenes, a todos aquellos que nos quieran acompañar. Decirles que nuestra apertura del verano oficial será el día 16 de julio, a las 9 de la mañana, en el propio Archivo Histórico Provincial de Granma. Es decir, sito en la calle frente al Parquecito de los Coches, como generalmente se conoce, para que puedan ir fácilmente, al lado de la Casa de la Trova. Decirles que vamos a hacer una gran apertura, donde vamos a tener una actividad especial para los niños, donde se va a hacer un recorrido guiado hacia nuestros locales, donde tenemos toda nuestra documentación, donde se resguarda toda nuestra documentación. También decirles que vamos a estar haciendo un pequeño preámbulo infantil, con juegos con ellos, con participación de artistas aficionados. Queremos hacer algo especial para que los niños se sientan a gusto y a pleno en nuestra actividad. Y luego, el día 22 y 23, vamos a estar comenzando nuestros talleres. El tema de los talleres principalmente tiene que ver con la conservación de nuestros libros, cómo forrar los libros, que próximamente tendremos nuestra etapa de curso escolar, el venidero curso escolar, y queremos transmitirle a los niños la importancia de conservar nuestros libros, para que los próximos niños que vengan puedan tener libros duraderos, que puedan tener accesibilidad a ellos y puedan durar muchos años. También queremos transmitirles cómo se conservan los libros en el archivo, qué materiales se utilizan, cómo se hace la limpieza de los libros, y entre otros detalles que puede conocer en nuestro curso. Por lo tanto, será a las 9 de la mañana. Queremos convocar a todos los abuelitos que puedan llevarlos, a todos nuestros vecinos, nuestros acompañantes, todos los que deseen ir pueden estar allí en nuestros cursos de verano. En agosto también estaremos realizando el curso, el taller de mis libros, el tesoro de mis libros, disculpen, que también tiene la finalidad de acercar a los niños al proceso de, como tal en el grupo de procesos técnicos, que es donde se realiza la conformación de los expedientes, con las informaciones, también está el fondo biblioteca-hemeroteca, donde los niños pueden ver la documentación que posee el archivo, relacionada con nuestras figuras históricas, con diferentes temas de interés para ellos, sobre todo a la hora de realizar las tareas escolares, que les va a ser muy importante. Claro que sí, me parece bastante interesante estas opciones que tiene el Archivo Histórico Provincial, y que ya decías comenzará el próximo 16 de julio. 16 será la apertura. También decirles que vamos a estar haciendo alrededor de todo este verano exposiciones, tanto virtuales como físicas, en las redes de archivos de toda la provincia. El día 10 vamos a inaugurar una exposición en el Museo Provincial Manuel Muñoz Edeño, relacionada con el Movimiento 26 de julio, donde se expondrán cartas inéditas, donde viene la firma de Bill Metin, dentro del movimiento, correspondencias, diferentes documentos muy importantes, que pocas personas saben que el archivo resguarda. Muy importante ha sido para nosotras toda esta información, gracias Rosalia por tu presencia. Nosotros vamos a seguir en Frecuencia 12.